Más de 50 millones de dólares recibió Donald Trump en donaciones en 24 horas tras ser declarado culpable. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró recaudar la impresionante cifra de 52.8 millones de dólares en las 24 horas posteriores al veredicto de culpabilidad de 34 cargos en su contra por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels. De acuerdo con un comunicado publicado por su campaña, un 30% de los donantes son nuevos, por lo que sostiene que eso demuestra que cada vez más estadounidenses están viendo más allá de la interferencia electoral de Biden y se están uniendo al presidente Trump en el movimiento para salvar Estados Unidos. Para conseguir el recaudo, la campaña ha estado enviando más de una decena de mensajes de texto a personas suscritas, a sus canales y a otros correos electrónicos pidiendo fondos y clamando contra lo que consideran como una injusticia fruto de una caza política en su contra. Cabe recordar que Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable en un juicio penal. Entre los delitos, se le acusa de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de 130 mil dólares a Daniels para comprar su silencio por la aventura que mantuvieron en el 2006. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com ¡Gracias!